Nos despedimos Ha sido nuestra manera, ha sido nuestra patadita de la suerte La que ha sonado durísimo en el FM Y estamos agradecidos por todo eso Le agradecemos a todos los espacios como este Y los espacios de la vida también que nos han brindado su apoyo Y... gracias Esto es Al Fuego de Mañana Estamos a estar al Fuego de Mañana Y intentando estar de las cosas que nos arman Está prohibido mirar hacia atrás, echarnos a un lado Solo mirar hacia un lugar y quedarnos atrapando Y antes de ver... Ha caído en la magia, de sus precios que no son Y antes de ver... Ya he seguido el tiempo, tendré una solución para que... ¡Gracias! Y antes de ver... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!